El día de hoy se estará exponiendo el tema de impacto ambiental a cargo de la licenciada Alejandra Rodríguez. Me voy a permitir leer una breve reseña curricular de la licenciada, pero antes que eso me gustaría invitarlos a que sigan participando en los diversos webinar que la Secretaría de Economía pone a disposición de todos ustedes. Cada semana hay una cartelera nueva en donde podrán estar observando los temas que se están publicando e invitarlos para que sigan participando. Como les comentaba, el día de hoy el tema que se estará exponiendo es impacto ambiental a cargo de la licenciada Alejandra Adoración Rodríguez López y ella es licenciada en Biología por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el año 2002, egresó de la universidad. En el año 2011 ingresa a la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Empresarial como ejecutivo del área de gestión ambiental hasta la fecha. Desde 2011 ella participa de manera voluntaria con Semarnat en los monitoreos de fauna silvestre realizados en el estado de Sinaloa para el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. Asimismo, se trabaja en conjunto con el personal de la Profepa en la elaboración de cuadernillos informativos sobre temas ambientales. Algunos cursos o talleres con participación que ella ha realizado son Taller para la Conservación y Manejo de Humedales como Hábitat de Aves Acuáticas realizado en Nuevo México, Estados Unidos Manejo y Conservación de Fauna y Silvestre Medicina de Conservación y Monitoreo de Salud de Tortuga Marina por el CIDIR y el Instituto Politécnico Nacional es donde realizó este taller y también ella participó en el taller sobre vigilancia y monitoreo de influenza aviar en Aves Silvestres. Me voy a permitir ceder la palabra a la licenciada Alejandra Rodríguez para que inicie con este webinar del día de hoy. Muchas gracias por su participación y bienvenidos. Adelante licenciada Alejandra, ya puede compartir si gusta su presentación. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy la bióloga Alejandra Rodríguez López. Soy ejecutivo del área de gestión ambiental y el día de hoy vamos a hablar acerca de los trámites en materia ambiental para la apertura de empresas o la regularización de las mismas ya sea en el municipio, en el estado o en la federación. ¿Qué servicios ofrecemos? Damos asesorías, vinculaciones y gestionamos diversos trámites ambientales así como también apoyamos en la elaboración de los informes preventivos de competencia municipal los cuales son sin costo que es un trámite ambiental pues es el proceso el cual puede llevar a cabo ya sea una persona física o moral ante la autoridad ambiental competente para la apertura de un negocio o bien si quieren llevar a cabo su regularización ¿Para qué nos sirven los trámites ambientales? Pues para obtener nuestro resolutivo en materia de impacto ambiental ya sea para abrir una empresa o la regularización de la misma y estar dentro de la normatividad ¿Cuándo debo realizar un trámite ambiental? Si yo quiero llevar a cabo la apertura de mi negocio o si ya tengo un negocio establecido y quiero llevar a cabo la ampliación la remodelación llevar a cabo su regularización su instalación o operación si requiero un permiso para ejercer el comercio ambulante si quiero vender productos en una zona federal o en una playa si yo tengo una empresa ya establecida y voy a generar residuos o voy a generar contaminantes ya sea al agua, al suelo o al agua ¿Qué trámite debo tramitar ante el ayuntamiento? ¿Ok? El primer trámite que debo realizar es solicitar una constancia de zonificación ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la misma? El domicilio del negocio El código de ubicación Copia del predial Copia de la identificación oficial llenar el formato SALE y hacer el pago por dicha solicitud El tiempo de respuesta de dicha constancia de zonificación es de 5 días hables Una vez que el ayuntamiento emite mi constancia de zonificación esta me va a indicar si el uso de suelo que yo estoy solicitando para el negocio que quiera aperturar es permitido o es negado Una vez que yo sé que mi constancia de zonificación es permitida debo cumplir con una serie de requisitos que esta me solicita para obtener mi licencia de uso de suelo Uno de los requisitos que me solicita es contar con el alineamiento y número oficial dictamen de impacto vial dictamen de impacto ambiental el dictamen de protección civil dictamen de bomberos permiso para la colocación de anuncios el dictamen de impacto ambiental puede ser estatal municipal o federal Una vez que yo sé que mi constancia de zonificación es permitida ¿Qué estudio debo presentar para obtener mi dictamen de impacto ambiental? Ok Les voy a mencionar un ejemplo para que sepan más o menos si es ante la autoridad municipal si yo quiero construir un local comercial que no va a ser de 500 metros cuadrados de construcción va a ser de competencia municipal me van a pedir un informe preventivo de impacto ambiental Si yo voy a construir una plaza comercial que pase de 500 metros cuadrados de construcción ahí yo tengo que entregar una manifestación de impacto ambiental ya puede ser de acuerdo a lo que vaya a establecer ya puede ser particular general o intermedio Si es ante la autoridad estatal voy a entregar un informe preventivo estatal puedo entregar una manifestación de impacto ambiental modalidad general y si lo requiero me pueden solicitar un estudio de riesgo El trámite que debo entregar para la autoridad federal es un informe preventivo una manifestación de impacto ambiental aquí puede ser regional o particular y si voy a realizar el cambio de uso de suelo me pueden solicitar manifestación de impacto ambiental y cambio de uso de suelo ¿Cuál es el fundamento jurídico? Ok Si mi trámite es ante el ayuntamiento el fundamento jurídico es en base al reglamento de ecología y protección al ambiente del municipio de Culiacán y en base al reglamento de construcciones del municipio de Culiacán el cual nos indica que para podernos otorgar la licencia de uso de suelo debemos de cumplir con una serie de requisitos uno de los cuales es el dictamen de impacto ambiental o el resolutivo de impacto ambiental si es ante el estado es en base a la ley ambiental para el desarrollo sustentable del estado de Sinaloa la ley de residuos del estado de Sinaloa y el reglamento de la ley para el desarrollo sustentable en evaluación de impacto ambiental del estado de Sinaloa y reglamento de la ley de residuos del estado de Sinaloa si es ante la federación es en base a la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente la ley general para el manejo integral de los residuos reglamento de la ley general del equilibrio ecológico y protección al ambiente y de acuerdo a las actividades que vaya a realizar puede incluir algunas normas como la 052 la 087 o la norma 041 de Marnat 2003 ¿Qué documentación debo yo presentar o entregar para que se pueda elaborar mi informe preventivo municipal mi estudio de riesgo o mi manifestación de impacto ambiental? Lo primero que debemos entregar es copia de la constancia de zonificación la cual ya nos indica si el uso que yo quiero para mi negocio es permitido voy a entregar copias de escrituras o contrato de arrendamiento notariado en caso de ser una persona moral debo entregar la copia del acta constitutiva identificación oficial RFC describir el proyecto aquí debemos de entregar una memoria descriptiva de todas las actividades que voy a desarrollar durante el desarrollo de la obra el plano escala uno cien o escala noventa por sesenta donde debe de traer ciertas condicionantes o ciertas características para poder desarrollar dicho informe preventivo o la manifestación de impacto ambiental o el estudio que nos esté requiriendo la autoridad competente así como el croquis de ubicación y fotografías del terreno aquí es muy importante señalar que muchas veces nosotros ya contamos con la construcción y la vamos a regularizar para sacar el uso de suelo ahí serían fotografías del interior y del exterior de nuestro negocio ¿quién me puede ayudar a elaborar gestionar y vincular dichos trámites? nosotros en el área de gestión ambiental de la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria y Gestión Ambiental apoyamos con trámites como la elaboración del informe preventivo de impacto ambiental de competencia municipal y asesoramos vinculamos y gestionamos diversos trámites ambientales ya que de acuerdo al giro que nosotros queramos este aperturar nuestro negocio vamos a requerir ciertos requisitos una vez que tenemos el uso de suelo durante la construcción y durante nuestra etapa operativa así como los trámites los pueden realizar los consultores ambientales para ello tenemos un padrón de consultores los cuales pueden elaborar manifestaciones de impacto ambiental el costo de dichos trámites ambientales va a variar de acuerdo a los requerimientos de cada proyecto que contienen dichos estudios la descripción del proyecto a desarrollar los impactos ambientales que vamos a generar y como los vamos a mitigar durante el desarrollo de la obra y cuál es el objetivo de dicho estudio es prevenir mitigar y restaurar los daños ambientales que vamos a ocasionar durante el desarrollo de la obra o bien durante nuestra etapa operativa costos por el ingreso de dicho trámite y los tiempos de respuesta si mi trámite es ante la autoridad municipal el ingreso por dichos trámites no tiene costo y el tiempo de respuesta varía si es un informe preventivo son 10 días hábiles y si es una manifestación de impacto ambiental varía de 15 a 45 días hábiles si es ante la autoridad estatal si es un informe preventivo por ingresar dicho trámite es de 3.823 pesos y si voy a ingresar una manifestación de impacto ambiental general el costo es de 7.645 pesos el estudio de riesgo no tiene costo los tiempos de respuesta son de 20 a 60 días hábiles si es un informe preventivo 20 días hábiles manifestación de impacto ambiental 60 días hábiles si es ante la autoridad federal si requiero ingresar un informe preventivo este tiene un costo de 13.280 pesos y si voy a ingresar manifestación de impacto ambiental sea regional o particular esto es en base a un tabulador que maneja Semarnat ya que para ingresar el trámite primero te hacen una evaluación y ya te evalúan ellos el costo por el ingreso de dicho trámite y dar ellos el resolutivo en materia de impacto ambiental los tiempos de respuesta si es un informe preventivo son 20 días hábiles y las manifestaciones de impacto ambiental 60 días hábiles quien emite mi dictamen de impacto ambiental si es de competencia municipal es la subdirección de medio ambiente y recursos naturales del ayuntamiento si es ante la autoridad estatal es la subsecretaría de medio ambiente y recursos naturales del gobierno del estado y si es ante la federación es la Semarnat que es la secretaría de medio ambiente y recursos naturales alguna duda hoy vamos a hablar de los residuos que es un residuo es un material que pierde su valor el cual puede ser reutilizado como los clasificamos los podemos clasificar como domiciliarios industriales hospitalarios y de la construcción quien los regula la autoridad municipal regula los residuos sólidos urbanos la autoridad estatal regula los residuos de manejo especial en ellos en tracatón plástico vidrio aluminio aceite usados si es ante la autoridad federal esta regula los residuos peligrosos los que se encuentran en la clave CRETIX que son corrosivos reactivos explosivos tóxicos inflamables biológico infecciosos una vez que nuestra empresa se encuentra en operación podemos requerir otros trámites ambientales los cuales pueden ser como registro de generadores de residuos de manejo especial ya que una empresa al momento de estar operando si genera plástico vidrio papel y pasa de 10 toneladas al año por residuo esa empresa se puede registrar como generadora de residuos de manejo especial existe otro trámite que es el registro y autorización de gestores de residuos de manejo especial esto es para las empresas que quieran hacer la recolección traslado y disposición final de dichos residuos de manejo especial o pueden registrarse como centro de acopio o procesamiento si los van a reciclar o si les van a dar la disposición final otro trámite que se puede realizar ante el estado es un aviso de comercialización distribución o entrega de productos de plástico biodegradables trámites ante la semarnal ok esto es en base a residuos peligrosos pueden registrarse como generador de residuos el cual no tiene costo existen otros trámites para el transporte el coprocesamiento reciclado autorización de residuos peligrosos como centro de acopio residuos peligrosos para darles la disposición final o el permiso para incinerar dichos residuos cabe mencionar que el ingreso por cada este trámite tiene costo que varía de 2.861 pesos hasta 99.140 pesos depende del trámite que quieran ustedes registrar esto es por ejemplo si yo tengo un hospital el cual voy a operar pues ahí voy a generar residuos biológico infecciosos y necesito yo registrarme como generador de residuos sin embargo yo soy generador pero yo necesito otra empresa que a mí me recolecte me traslade y me dé disposición final a esos residuos por eso hay empresas especializadas en dicha rama el uso del plástico en Sinaloa debido a las modificaciones que se están haciendo en la ley de residuos del estado de Sinaloa a partir del 21 de octubre del 2000 del 2020 está prohibida la venta se prohibide la comercialización la distribución y entrega de plásticos que no son biodegradables y los popotes en el estado de Sinaloa esto es a comercios mayores a 500 metros cuadrados existe un trámite ante la autoridad ambiental estatal la cual podemos tener el aviso y distribución y entrega de productos de plástico biodegradables esto es con la finalidad de reducir y cuidar el medio ambiente porque debemos evitar el uso de plástico porque tarda años en degradarse y ocasiona daños al medio ambiente ya que las bolsas de plástico tardan 150 años en degradarse y los popotes 100 años entonces ¿por qué usar productos biodegradables? porque se descompone rápidamente porque se integran más fácil al medio ambiente y tenemos varias alternativas si yo utilizaba popotes de plástico pues ahora los puedo utilizar de la elaboración de huesos de huesos de bambú de papel de acero y de aguacate debemos utilizar bolsas de compostas productos biodegradables o utilizar bolsas que son desechables emisiones a la atmósfera las emisiones a la atmósfera son el vertido de sustancias que pueden afectar la calidad del aire ¿qué tipo de emisiones se producen? pues las fuentes móviles que son por el sector del transporte las fuentes fijas que son por la industria hogares agricultura bibertaderos y las más comunes son la producción de la energía y el escape de autos y de chimeneas ¿qué trámite requiero para mitigar las emisiones a la atmósfera de mi empresa? ok existe un trámite que se llama licencia ambiental única la cual nos sirve para acreditar que cumplimos con los límites máximos permisibles en emisiones a la atmósfera durante el proceso y elaboración de nuestros productos la licencia ambiental hay de competencia estatal y hay de competencia federal ¿cuáles son los giros más comunes de competencia estatal? pues es industria de alimentos bebidas ladrilleras tenedillas almacén de granos hoteleros entre otros de competencia federal son las pinturas generación de energía tratamiento de residuos peligrosos cementeros entre otros ¿dónde la puedo solicitar? ante la autoridad estatal esta licencia tiene costo por el ingreso de dicha solicitud de 7.645 pesos y el tiempo de respuesta es de 30 días hábiles si es ante la autoridad federal por la solicitud de mi licencia el costo es de 2.861 pesos y si voy a hacer la actualización de la licencia es de 1.430 pesos los tiempos de respuesta varían de 30 a 70 días hábiles existe otro trámite en el área de zona federal marítimo terrestre y ambientes costeros que es en base al permiso transitorio para ejercer el comercio ambulante en las playas aquí este trámite lo puede realizar cualquier persona ya sea persona moral persona física si es una persona extranjera el costo por el ingreso de dicho trámite en el área de zona federal es de 1.346 pesos y debe ingresar un formato con cierta documentación propios de localización donde pretende realizar el comercio ambulante y describir los productos que él desea comercializar eso sería la presentación del día de hoy si tienen alguna duda buenos días cedo la palabra a la licenciada Mónica Cárdenas directora general de la comisión estatal de mejora regulatoria y gestión empresarial licenciada bienvenida adelante y muchas gracias muchas gracias Ale muy buenos días tengan todos ustedes la verdad que muy interesante con la bióloga Alejandra Rodríguez y muy importante más que nada para todas las empresas el cumplir con esta normatividad las actividades que nosotros llevamos aquí en esta comisión llega mucho emprendedor con desconocimiento que tienen que realizar para la operación y el funcionamiento de sus empresas y los trámites ambientales son un tema muy importante más ahora que se le está a nivel mundial de que debemos de cuidar el entorno el ambiente nuestra casa este planeta la verdad que todos estos trámites no se no se implementan estos trámites nada más tienen una razón de ser y esa razón de ser pues es precisamente cuidar el medio ambiente y los impactos que puedan tener y que nos afecten a nosotros como ya vimos ahí con toda la información que nos proporcionó Ale qué es competencia del municipio cuáles son del estado cuáles son de competencia federal pudimos ver a grandes rasgos pues cuáles son esas diferencias en dónde en cuál es la instancia ante las que debemos de realizar los trámites y también muy importante el tema que mencionó Alejandra sobre la ley de residuos recién publicada el 21 de octubre de este año sobre todo el tema de plásticos comentarles sabemos también que por el tema de la pandemia muchas empresas pues han resentido la baja de clientes en sus negocios y pues han mermado sus ganancias y la operatividad de los mismos sin embargo es muy importante y que concienticemos de todo el tema ambiental y a manera de apoyar a todas las empresas para que cumplan con ello es que se tienen a disposición de todos ustedes las ventanillas URGE las unidades rápidas de gestión empresarial que se encuentran en todos los municipios de nuestro estado Sinaloa en donde los ejecutivos que se encuentran ahí les podrán apoyar con todos los avisos que tengan que presentar para aquellas empresas que manejen residuos plásticos que ahora deberán ser biodegradables como ya lo mencionó Ale y pues si tienen también dudas respecto a cómo operar su negocio y tengan dudas de si el trámite es de competencia federal estatal o municipal siéntanse con la libertad de acudir a estas ventanillas que son parte de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa y que con mucho gusto estaremos apoyándoles en la asesoría y también en la gestión de sus trámites sean del ámbito municipal federal o estatal pues agradecerles nuevamente el que hayan asistido a esta capacitación por ahí veíamos en los comentarios si la información que se presentó el día de hoy se les va a hacer llegar claro que sí en los correos que estuvieron agregando ahí en el chat a ese correo se les estará enviando la presentación para que tengan pues mayor información a ver alguien por aquí pregunta también Alejandra en materia de sanciones que nos podrías comentar o cuál es la sanción más recurrente muy interesante esa pregunta la hace Alex Ayala ok mire por ejemplo este si yo voy a realizar una construcción y no este cuento con mi permiso o uso de suelo si tengo una denuncia anónima de acuerdo al giro o la actividad que yo voy a desarrollar me pueden clausurar mi negocio si si es una denuncia ante profepa este tiene este una sanción administrativa de acuerdo a las actividades que vaya a realizar o las o de acuerdo al proyecto de interés entonces las sanciones varían de acuerdo al proyecto que realizó si hizo cambio de uso de suelo si deforestó y no solicitó los permisos permanentes de acuerdo a lo que ha realizado son las sanciones y los motos los pone la autoridad en ese caso sería la profeta muchas gracias Ale también agregar a lo que comentaba los casos más recurrentes pues la verdad es que son muy variados aquí en esta comisión hemos recibido muchos casos que como bien lo comentó Alejandra en su mayoría cuando llega a las sanciones porque alguien denuncia a la empresa es muy importante por eso se les comentaba que cuando van a iniciar un negocio primero saquen todos los permisos aquí en México no sé si sea parte de nuestra cultura el que primero abra el negocio y luego me regularizo y la intención pues es ir cambiando esa mentalidad es y se trabaja mucho con los jóvenes con las universidades en cuanto a cumplir con todas las regulaciones precisamente para ello para evitar que la autoridad venga y sancione porque están realizando una actividad en un lugar que no esté permitido ¿sí? entonces por eso es muy importante el que antes de abrir cualquier empresa se acerquen a todas estas ventanillas para poderles informar y que no vayan a ser merecedores de alguna sanción como les comentaba los casos son muy diversos los que tenemos nos han tocado este empresas que de repente van a iniciar un proyecto nos tocó un caso muy interesante donde ya se había deforestado un terreno se retrasan en la inversión y posteriormente vuelven otra vez a retomar los inversionistas el proyecto y en ese entonces crece toda la vegetación ya se vuelve a generar otro ecosistema entonces al momento de llegar y talar pues ahí la empresa recibe una sanción por no haber hecho los trámites correspondientes a pesar de que ya se había realizado uno previo pues desafortunadamente pasó un tiempo considerable que esto volvió a generar la vegetación en el lugar y pues había que hacer trámites al respecto y así como este les puedo mencionar un sin fin que aquí con nuestra experta en el tema de medio ambiente con Alejandra pues hemos logrado apoyar a ellos en la medida de lo posible y pues recomendarles que ante todo primero hay que informarse antes de echar a andar cualquier negocio cualquier empresa no sé alguien más si tenga alguna otra duda licenciada aquí hay una pregunta de Teresita Aguilar ella pregunta si es necesario estar en el padrón de consultores ambientales en el estado Alejandra nos puede comentar algo al respecto por favor tendría que este integrarse en el padrón de consultores tendría que si que gusta le dejamos nuestro correo para que nos pase la información y para integrar para integrar al padrón muchas gracias Alejandra también existe el padrón federal verdad Alejandra si el padrón casi siempre son los mismos consultores ambientales ya sea para el municipio para el estado o la federación ahí por ejemplo tendríamos que actualizar la información si alguien desea formar parte de dicho padrón nos tendría que pasar el nombre su correo teléfono correo electrónico todos los datos para ingresar a dicho padrón ok muchas gracias muchas gracias Alejandra alguna otra duda o pregunta ninguna ah mira creo que quedó toda la información muy clara pues nuevamente agradecerles a todo el auditorio el haber estado participando en esta mañana y antes de concluir daremos un reconocimiento a la licenciada Alejandra que me voy a permitir leer dice la secretaría de economía en Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la licenciada Alejandra Rodríguez por brindar su tiempo y reconocimiento a la comunidad de emprendedores y MIPIMES en el estado en estos tiempos de contingencia mundial demostrando su calidad como persona y profesionista contribuyendo a la formación de un Sinaloa más próspero y competitivo participando como ponente en el webinar ahorro e inversión Juliacán Sinaloa a 27 de octubre de 2020 lo firma el licenciado Javier Lizarraga Mercado de la Secretaría de Economía del Estado de Sinaloa pues muchísimas gracias Ale agradecemos a todo el auditorio haber estado aquí presentes esta mañana y los invitamos a que continúen inscribiéndose y contando la cartelera que tenemos a disposición de todos ustedes en el webinar Puro Sinaloa que pasen muy bonito fin de semana a todos hasta luego Puro